Hola gente, he tardado pero finalmente me he subido al tama, al carro de los cocotamas. La verdad es que el cocotama, este bicho que ahora os enseño, es un pedómetro. Esta es la monísima caja con estos hamsters, que es una serie que está triunfando. Yo pensaba que podríamos tener alguno de estos de aquí, de estos que tienen unas pintas así más de malos, pero supongo que estos son los que nos vamos a ir encontrando. Y bueno, al ser un pedómetro, lo que hacemos es que a medida que vamos caminando, vamos desbloqueando habitaciones, accesorios, ítems, juegos, de todo. Tenemos aquí una muestra de los diferentes juegos. Estos son los dos hamsters que de momento al principio me salen como que podemos criar. Por lo que veo aquí quizás después, a medida que vayamos subiendo de nivel, igual podemos acabar teniendo los otros en otras habitaciones, no tengo ni idea. Sí que he probado en tenerlos los dos un rato a ver qué pasaba. Esta es mucho de música y te está todo el rato cantando y haciendo lindio. Y este es como más seriote, también cambia, depende del que tengamos, los fondos y tal. Bueno, también os quería comentar que tenemos, que me ha hecho gracia, dos black plates diferentes. Esta y esta que nos permite poder engancharla en la ropa. Yo finalmente me he decidido por esta porque intentaré meterlo en un bolsito, porque me da miedo que se me raye la pantalla. Y aparte también me da miedo de que no me acuerde que lo llevo pinzado en la ropa, llegar a casa, quitarme los pantalones o algo, tirarlos por ahí a tomar por culo y a tomar por culo el cocotama. Y me daría muchísima rabia. Lo que sí que es cierto es que el botón del reset, si lo llevamos en el bolso, pues corre menos riesgo de que lo apretemos accidentalmente con esta pinzita, que no con esto. Así que recomiendo que lo llevemos protegido de alguna manera. Bueno, cuando empezamos con el cocotama nos encontramos las típicas opciones de siempre, de poner el día, la hora, el cumpleaños y todo esto. Con este botón de aquí se bajan los números, con este botón de aquí se suben, con este aceptamos. Y con este, pues... De momento nada. Aquí. Bueno, estamos a 5. Aceptamos. Ahora la hora. Aquí nos pregunta si estamos seguros, si decimos aquí nos devolverá a empezar y si decimos aquí es que sí. Lo seleccionamos con este botón, podemos seleccionar no y sí, cuando tenemos el sí. Aquí es para poner la fecha de cumpleaños. Lo mismo. Estamos seguros, sí. Y podemos escoger cualquiera de estas dos mascotas. Como os decía, ella es más así, más rosita, más de música y él es diferente. A mí me ha hecho más gracia ella. Así que, con este botón... ¿Estáis seguros? Que sí, coño. Pero bueno. Me llama mucho la atención con hámster nazca de un huevo. Pero... Veis, ella es mucho así de ir cantando y... Y acabas de ir hasta moñarlo. Ahora nos dará la opción de ponerle nombre. Tenemos varios abecedarios. Supongo que lo que tenemos que poner es nuestro nombre para que se refieran a nosotros. Y con estos botones de aquí... Con este vamos para la derecha y con el otro vamos para la izquierda, obviamente. Si vamos hacia el final del abecedario, saldrán las mayúsculas también si tocamos... Hay las minúsculas también si tocamos este botón. Pero... Hay este botón, este otro de abajo, otra vez. Pero... Yo lo quiero poner en mayúsculas porque soy asina. ¿Estáis seguros? Que sí, que estamos seguros. Si no, no le habríamos puesto este nombre. Y aquí supongo que es un diploma de... Hola Diana, tiene un hámster. Que canta. Insistentemente. Y nos regala un piano. Con el chico, cuando le di por empezar, te regala un lápiz. Bueno, básicamente, este es el primer fondo que tenemos. Si apretamos este botón de aquí, vemos que cambiamos al reloj. Con ella haciendo aquí el chorrens. Y aquí tenemos la información de su vida. No tengo muy claro aún. Supongo que esto es... En este corazón irán los niveles. Eso es nivel 1. Y... Exactamente. Estos son los niveles. Nivel 1. Ahora soy 0. Bueno. Nivel 1. Y nos falta 300 para alcanzar al otro nivel. 300 pasos. Eso debe ser la felicidad. Y aquí tenemos los pasos hechos hoy y ayer. 0, claro. Si es que lo acabo de encender. Con este botón de aquí, el bicho se acerca y nos explica su vida. Y bueno, dándole dos veces al botón de aquí. Bueno, dos veces no. Una, porque le ha salido la animación. Tenemos este menú con las diferentes cosas. En la primera ventanita. Tenemos lo que son los snacks. Que en estos momentos no tengo ninguno. Así que si el pobre... Podemos tener 19 diferentes. El pobre animal tiene hambre. En esta segunda opción. Tenemos los diferentes juguetes. Ahora en estos momentos. Pues solo tenemos desbloqueados el hula hop y la comba. Es simplemente darle. Y hace una animación ahí jugando ya todo feliz. Ah, que me embalo. Otra opción que tenemos también aquí. Es la de los muebles. Tenemos que amueblar. Ahora cuando empezamos solo tenemos dos habitaciones. Pero podemos ir amueblándolas. Con un paso nos dan esta. Con dos esta. Ay, no, perdón. Son dos pasos, no. Estos son los tres muebles que tenemos de inicio. Vale, que podemos ponerlos como queramos. En las habitaciones que queramos. Ahora os enseñaré cómo se va otra habitación. Yo, por ejemplo, quiero poner esta en el comedor. Que sí, que estamos seguros, hijo mío. Cada vez que ponemos un mueble ella hace una pequeña animación. Volviendo al menú de la primera. Aquí tendríamos diferentes accesorios. Pero aún no hemos desbloqueado ninguno. En este de aquí tenemos diferentes adornos que se pueden colgar en las cortinas. Cosas así. Para hacerlo todo más bonito. Embellecedores, vaya. Y hay varios más que aún no tenemos desbloqueados. Y aquí finalmente tenemos lo que son las cortinas. Tenemos esta clásica. Y tenemos la del lavabo. Podemos poner la clásica. Aunque no he visto que hay una ventana aquí. No se puede porque no hay ventana. Obviamente, como ya decía yo. Bueno, y aquí pues no tenemos ya más opciones. La segunda opción son las diferentes habitaciones. Ahora en el momento tenemos esta que es donde estamos. Las otras están bloqueadas. Y vamos a la siguiente. ¡Qué muy buena! Pues aquí podemos poner otra mesa. O como he visto que hay utensilios de lavabo. Pues aprovecharemos y le montaremos un lavabo. ¡Qué sí! ¡Pesaos que sois! ¡Pero no te bañes! ¡Que está la ventana sin cortinas! ¡Que te ve todo el mundo! ¡Te da igual! Es una hámster muy porno ella. ¡Ay! Perdón. Le he interrumpido el baño. Bueno, le podemos poner cortinas. Dejarlo así. Lo que queramos. Yo lo dejo así porque no soy muy fan de las cortinas. Luego tenemos esta tercera opción. Que es que ella se va a caminar. De momento esta otra la tengo bloqueada. Porque lo he dicho. Cero pasos. Se nos va dentro del bolso. Nota. No lo hagáis con vuestros hámsters en casa. No volverán. Aquí te explica otra vez tu vida. Su vida. A veces cuando vamos aquí se vuelve con algún regalo. Hay veces que no. Depende. Ah, y cuando ella misma se aburre se pone a jugar con los juguetes. Es muy inteligente. Aquí tenemos los diferentes juegos. Hay seis. De momento tenemos desbloqueado el del piano. Bueno, básicamente es mirar qué teclas se han pulsado y nosotros repetirlo. Vale, pues han pulsado la lila y la amarilla. Pues seleccionamos la lila. Y la amarilla. Pues lo mismo. Verde, azul, naranja. Ahora, no sé si es el azul fuerte o el claro, pero... Naranja. Lo hemos hecho bien. No sé si es el azul fuerte o el claro, pero no sé si es el azul fuerte o el claro, pero no sé si es el azul fuerte o el claro. Cuando ganamos los juegos nos pueden dar cosas para comer, ítems para decorar, diferentes accesorios para la casa o para el bicho. ¿Por qué me cuenta pasos? Porque bueno, o funciona a medida que vas caminando o, veis, a veces es muy sensible y haciendo así cuenta como un paso. Lo digo por si queréis hacer trampas. Después, si apretas este botón de aquí, pues viene el bicho y te cuenta su vida. Que como no hablamos, yo al menos no hablo el idioma, pues me quedo igual. Esta opción de aquí de momento me sale bloqueada, así que no os la voy a enseñar, tampoco sé qué es. Esta otra opción de aquí es para ver, bueno, lo que decíamos. Ahora me faltan 300 pasos para llegar al siguiente nivel. Vemos que no está muy feliz, está en rojo. Voy a tenerle que dar caña porque si no, la pobre. Y bueno, tres pasos de hoy y mañana cero. O creo que esto es ayer y esto es hoy. Entonces aquí tenemos la siguiente opción, un notebook, que supongo que nos guarda la memoria de los diferentes bichos que hemos tenido. Me llama la atención que teniendo solo uno, te marque como tienes, cuatro. Es curioso. Y bueno, aquí finalmente tenemos las diferentes herramientas. En la primera opción tenemos para cambiar lo que es la hora y el día. Ya he tocado. La siguiente opción tenemos para subirlo o bajarle el sonido o el brillo. Yo siempre cambio el brillo. Le damos aquí a aceptar. Básicamente porque si no las pilas van que vuelan. Aceptamos, salimos. Aquí abajo tenemos para cambiar la fecha de nuestro cumpleaños. Si decidimos de golpe y por razo pues que no, que hemos cambiado de cumpleaños o que nos hemos equivocado simplemente. En esta de aquí tenemos para cambiar el nombre. Quiero que me dejéis vivir. Que ya está bien puesto. Bueno, aquí a veces si entráis tenéis que hacer como el paripe. Nos dicen si estamos seguros, marcamos que sí. Y esta última opción de aquí es cuando queramos resetearlo. A lo mejor ya hemos desbloqueado todo, ya tenemos todos los accesorios, todos los hámsters del mundo y queremos volver a empezar a jugar. Pues le daremos aquí. Le ponemos aquí y le decimos que sí. Apretamos. Vuelve a salir esta pantalla que lo borraremos todo y será el fin del mundo. Tenemos que volver a aplicar aquí y volverle a dar que sí y salir. Porque yo no quiero reiniciarlo. Bueno, a medida que vaya sabiendo más de este cacharrillo, pues ya os iré informando. Ah, y si queremos que vuelva a la otra habitación. Obviamente, simplemente es entrar aquí dentro y darle que vuelva a la habitación principal. Bueno, gente, muchas gracias por verme. Ya os iré informando. De momento, la verdad es que me parece una monería. Aparte, creo que no es tan demandante, quizás, como un Tamagotchi que cada dos por tres tienes que estar pendiente de él. Y bueno, lo que sí que he visto es que a medida que no le haces caso, la pantalla se va oscurociendo y acaba haciendo el fade to black. Así, poniéndose negra y desconectándose. La verdad es que me parece, de momento, una monería. Ya os iré diciendo. ¡Chao!